...marco Lavaña. ¿También participaría o comparte esa idea? Cuanto más conversaciones uno pueda tener, bienvenido. ¿Tú dos puntos? Sí, yo no tengo ningún problema. A ver, de vuelta, la lógica acá tiene que ser es como uno empieza a discutir en una mesa cómo empezar a, primero, estabilizar la situación y después cómo encarar un rumbo que tiene que cambiar en torno de la economía argentina. No podemos seguir en una situación donde estemos permanentemente en caída tras caída o una situación tan inestable. De vuelta, primero estabilicemos, después empezamos a modificar. ¿Y para renegociar el acuerdo con el fondo? A ver, sí, en esa línea, algunas de las cosas que nosotros le planteamos es, primero, que me parecía que eso lo tenía en claro, la necesidad de tener una coordinación muy grande con el Banco Central, donde tenía que ser una relación muy aceitada, sobre todo para poder controlar la situación. Bueno, ahí perdimos el audio, ¿no? Vamos a tratar de recuperarlo. Día de reuniones importante, ¿no? Sí, digamos, sería, Marco Labaña es el primero de los economistas que concurre a hablar con... La CUNSA. ...de reuniones, más allá de reuniones, que haya algún cambio, generar esta estabilidad en el medio de un proceso eleccionario. ¿Es factible esto? A ver, de vuelta, no vas a poder cambiar todo el marco económico, pero sí empezar a dar algunas señales para dónde tiene que encarar la economía. Sobre todo de cómo empezar a dar señales que la prioridad tiene que ser cómo generar una recuperación de tu situación hoy, que es muy mala, cómo controlar la inflación, cómo empezar a trabajar sobre bases que va a tener que, obviamente, continuar el próximo. ¿En base a eso el ministro propuso algo? No, ahí hablamos de vuelta, que la prioridad, un poco me expresó lo que había dicho hoy a la mañana, la prioridad de, primero, estabilizar el tipo de cambio, lo cual es razonable, pero sobre todo despejar todo tipo de incertidumbres. Sobre el tema del IVA, no, no hablamos en particular, sí hablamos sobre cómo generar distintos instrumentos para motorizar un poco la economía, ejemplo, cómo permitir darle más capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas que empiecen a reaccionar. Pero de vuelta, la prioridad en estos días era lograr una estabilidad del tipo de cambio. La pregunta del colega un poco que le hacía recién, ¿tiene margen de maniobra? Porque ya se prevé una inflación de 4%, del 5% para septiembre. ¿Hay margen de maniobra para en estos meses recuperar el poder adquisitivo de la gente? Es lo que busca el gobierno, evidentemente, con estas medidas. A ver, claramente vos vas a tener en los próximos meses un salto en la inflación, eso producto de la devaluación, digo, eso es un dato que lamentablemente va a ser un dato de la realidad. La clave es cómo hacer que esta inflación no se siga creciendo a lo largo de los meses siguientes, ¿no? En ese sentido... ¿Cuál es el acuerdo con el fondo de la basura? A ver, yo creo que el acuerdo con el fondo se cayó por los incumplimientos que ha tenido o eso, las modificaciones, yo creo que hay que sentarse con el fondo y renegociar un nuevo acuerdo donde la prioridad sea cómo generar crecimiento. Pero eso creo que posiblemente va a ser algo que va a terminar el próximo gobierno, pero sí se puede empezar ahora a trabajar en algunos parámetros, como por ejemplo el tema de cómo son las intervenciones en el mercado cambiario, cómo se puede pensar en cómo hacer recompras de deuda con algunos instrumentos. Digo, lo que uno tiene que puede negociar ya con el fondo monetario es cómo lograr más margen de maniobra en la próxima administración. De vuelta. Gracias.